¿Qué es una alegoría? ¿Por qué es diferente de una metáfora? ¿Y para qué se usa? La alegoría es primero que nada un tipo de figura retórica. ¿Y qué es una figura retórica? Es una manera de usar el lenguaje fuera de su uso más figurativo para crear un estilo comunicativo más expresivo u original. La alegoría es una historia que tiene otro significado que existe por debajo de la historia que se está contando. Es como una historia dentro de una historia. En la alegoría, los personajes, lugares y acciones representan ideas o conceptos más amplios. Por ejemplo, una pelea entre dos vecinos puede representar a dos países en guerra. Tenemos que distinguir la alegoría de una figura muy similar, que es la metáfora. La metáfora tiene un uso más particularizado o individual. Podemos decir, esa gran moneda plateada, para referirnos a la luna. La metáfora es entonces una comparación que representa un significado más profundo. La alegoría, en cambio, se vale del uso de metáforas encadenadas que juntas evocan una idea compleja. Las alegorías permiten establecer conexiones que quizá podrían ser difíciles de abarcar de otra forma. En un solo relato simbólico, nuestra mente rápidamente logra trazar el paralelismo y justamente por el uso de estas figuras simbólicas, el relato logra ser más trascendente o incluso transmisible. En la antigüedad, era una figura didáctica, justamente por la simpleza de su uso. En el arte también lo encontramos. Las alegorías aparecen representadas en figuras individuales, grupos de figuras o atributos. Es común ver a las virtudes cristianas representadas de esta forma. En la literatura, dos de los ejemplos más conocidos son la alegoría de la caverna de Platón y rebelión en la granja de George Orwell. En la alegoría de la caverna, el sentido profundo es relatar el pasaje de la ignorancia hacia el conocimiento. Y en rebelión en la granja, Orwell usó animales para representar a los líderes rusos y contar la historia de la Revolución Rusa. En la cultura popular, la historia de X-Men fue interpretada por muchos como una alegoría sobre las minorías y sobre el miedo de la sociedad a todo lo distinto y su necesidad de normalizarlo o curarlo. La película Zutopia es considerada una alegoría política sobre la segregación y el racismo. Y Matrix podría verse como una versión moderna de la alegoría de la caverna de Platón. Aunque también juega con otros conceptos de diferentes religiones. Hasta acá la explicación de alegoría. Espero que te haya servido y si te gustó, ponele like y suscríbete para no perderte de nada.